Moneda e historia en el centenario de la Constitución de 1917 es una exposición que busca mostrar al público el impacto de la carta magna de esa época en la circulación monetaria del país. Al respecto, el director del Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec, Salvador Rueda Smithers, elogió el trabajo que hace el Banco de México al momento de enlazar los diferentes mensajes que contiene cada billete y moneda. Esta exposición de Moneda e Historia, formada con casi dos centenares de piezas de los acervos del Banco de México, se centra en la raíz de la preocupación de Venustiano Carranza y en la letra del artículo 28 constitucional. Mostrar la desordenada variedad de billetes y monedas que circularon a lo largo de la Revolución, la intención por organizar una sola fuente de misión de estos instrumentos de intercambio y la conmemoración numismática del centenario de nuestra carta magna son la oferta que hoy se abre a los visitantes del Castillo de Chapultepec. La exposición, que también forma parte de las actividades por el Centenario de la Carta Magna, está conformada por 185 monedas y billetes procedentes de la colección numismática del Banco de México, la cual permite entender el tránsito del porfiriato al nuevo orden desde la perspectiva del dinero. Asimismo, se exhibe la moneda de 20 pesos y el billete de 100, puestos recientemente en circulación por el Banco de México con motivo del Centenario de la Carta Magna. Moneda e historia en el Centenario de la Constitución de 1917, está abierta al público en el Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec. Con información de Manuel Bello y Araceli Rivera e imágenes de Eric Gómez. Notimex Gracias. Gracias. Gracias.